Pymes, Perú Feliz de ser la invitada acá y hablar de empresas, de proyectos, qué bonita, Pymes, eso es muy importante, ¿no? Empecemos conversando por aquello que lo llevas dentro de tu vida, las comunicaciones. Exacto, soy ya 28 años trabajando a través de mi empresa IP Comunicaciones, y se inicia realmente como periodista, pero paralelamente empiezo a trabajar, soy una empresa familiar, IP Comunicaciones. Trabajo con Pedro Rojas, mi hermano, que es mi director creativo, mi hija, que ya tiene trabajando 15 años conmigo también, y tres comunicadores más, ¿no? Una microempresa en marcha. Sí, pero toda esta belleza de la empresa tiene un nombre, un solo nombre que es meritorio poderlo decir en estos momentos. Ella es Irene Rojas, señores. Irene Rojas, más conocida. Como la Gata Show. Muy bien. Exacto, lo que pasa es que Gatita Rojas, pero mi programa es Gata Show, que ya tiene dos años, y digamos, es mi catarsis, pero también es, yo lo estoy enfocando por el ángulo de, a través de mi empresa, ser como un país como México, Chile, dar oportunidad a aquellos jóvenes artistas que no tienen la vitrina, lo cual en mi programa le damos espacio, ¿no? No solamente a los consagrados, sino también a esta nueva hornada en sus diferentes géneros musicales. Gata Show es un programa de entretenimiento, pero también damos difusión a lo que es el arte y la cultura, hablamos de salud. Pero a nivel empresarial, nosotros queremos, como una productora, seguir creciendo vertiginosamente, donde se realce al artista, al artista peruano, y que se convierte en una industria en la música, ¿no? Bueno, si miramos la industria de la música en el Perú y la evolución de esto, por hablar de dos décadas, porque creo que estamos como para poder hablar el mismo lenguaje, ¿qué dirías que ha variado? ¿Dónde está, digamos, en este siglo, en esta época que nos encontramos en la cima de la música, en la mayor relevancia, en todo caso? Yo tengo que, formo parte de, digamos, de la, ¿cómo calificarlo? Lo que pasa es que hoy en día el rol de un comunicador es muy importante, pero si vamos a hablar de lo que ahora, a estos últimos tiempos, estamos en el 2013 ya, siento mucha tristeza porque ha cambiado mucho el rol de los artistas. Si bien es cierto, nadie es profeta en su tierra, mi estimado Rómulo, justo lo comentaba Madeleine, antes por lo menos había programas, había más espacios para los artistas, ahora no lo hay, y todo está basado en las noticias ciencianotalistas, escandalosas, todo es un reality en la televisión. Pero ya, justo la semana pasada conversábamos con Nicole Pilma, con Adamo, ¿no?, de que ya no le anima a salir en los programas de televisión, porque es un reality, lo cual, digo, hay mayor producción nacional, se la trabajo a los comunicadores, ¿no?, ya sea en el campo de la producción, en el backstage, pero, y el artista, y no solamente el artista estoy hablando, el artista no solamente es el que canta, el artista estoy hablando del que crea, ya sea en el campo de la cocina, el tejedor, el emprendedor, ¿no? Yo, yo, sí, dígame Madeleine. La importancia que tenemos como nosotros, como comunicadores, y lo que resaltamos en los programas que tiene Irene Rojas, es el apoyo al artista nacional, en todos los géneros, ¿no?, porque eso es importante, Rómulo, que nuestro artista sienta y sepa que nosotros, los comunicadores, somos su apoyo, como lo haces tú. Exacto. Y P Comunicación es una empresa que se carga hace 28 años todo lo que es promoción y prensa. Muchas marcas me piden para que yo le haga una conferencia de prensa, le organiza el lanzamiento de productos, no solamente Farad, estamos metiendo lo que es política, espectáculos, especialmente espectáculos, todo lo que es salud, moda, belleza, y paralelamente ya hace dos años, ¿no?, con Gata Show. Gata Show lo produce IP Comunicaciones, con un gran equipo, pero como le digo, me gusta dar énfasis, queremos ser una vitrina de nuevos talentos, porque Perú tiene buenos talentos. Sí, claro, indiscutible. Hay talentos en todos los sectores, en todas las disciplinas. El tema pasa por identificarlo y acompañarlos. Y entiendo, por lo que estás comentando, que tratas de identificar a este tipo de valores y acompañarlo a su desarrollo. Exacto. ¿Podrías contarnos de algún caso? A ver, por ejemplo, este programa que es un reality de Yo Soy, hay dos, tres, por mencionarlo, citarle un ejemplo, ¿no? Sandro Matos, su nombre real es Sandro Matos, aquí lo conoce como el José José Perguano, el yo de Arroyo Perguano, el Jairo. Ellos vinieron a mi programa ya hace dos años. Jairo venía cuando estaba formando parte de una orquesta, de qué frescura. Siempre quiso independizarse, siempre quiso brillar con luz propia, era muy difícil lidiar en el campo de la música, ¿no? Bueno, igual también pasó con Sandro Matos, José José. Y de verdad me alegra sobremanera porque sí me gustó mucho el performance de Yo Soy, por lo menos le está dando la oportunidad de, ok, imitando, pero ya está, ya está. Pero ya sale, ¿no? Pero ya lo conoce un poquito más, ¿no? Claro, y eso es importante. Pero tú nos comentabas que tú les habías dado, había sido la madrina en todo caso. El respaldo, sí. El respaldo, la madrina de esos grandes artistas. ¿Y cómo ves tú a esos artistas? ¿Cómo es que tú los presentas y dices, ah, este puede ser? ¿Por los años? Claro, tantos años metido en la música que siempre he apoyado los nuevos valores y que hoy en día están en boga y son mediáticos, es mucho por nombrar. Y sé que como estamos servidos, el tiempo es tirano, pero a través de ipcomunicaciones.com se pueden dar cuenta de muchos artistas que tengo dentro de mi catálogo, ¿no? Mucho ayuda a la intuición, ¿no? Y no solamente los, claro, es el, digamos, el ojo clínico y la intuición. Y este es, ¿no? Pero no solamente, yo hablo de artistas, sino también aquellas personas emprendedoras en el campo de la expomanualidad que justo habíamos coincidido. Muchas mujeres emprendedoras que están inversas en el tejido, en la industria de la moda. Hay muchos, muchos pequeños empresarios que quieren darse a conocer, ¿no? Y es lo que mi empresa le da esa oportunidad, ¿no? Qué importante que existe el acompañamiento profesional para poder identificar y acompañar a su desarrollo. Así es, Rómulo. Y sobre todo, Irene, nosotros tenemos la frescura y esta delicia de verte tan feliz y tan contenta. Y sé que sobre todo estás muy bien acompañada. Y doy gracias a Dios por esa felicidad que siento a través, por los años que no nos hemos visto, pero sé de que estás muy feliz, que Dios te siga bendiciendo, que siga creciendo tu empresa. Gracias. Y sobre todo que siga esa humildad en tu persona. Es lo importante. Es muy importante. Es lo importante. Y agradecer a Dios sobre todas las cosas porque sin Él nada somos. Y es verdad lo que dices. Gracias por... Mucha gente me dice, gatita, gatita, ¿no? Con cariño me dicen, eres abuela, tienes cuatro nietos. Le digo, ¿cómo no parece la edad que tiene? Le digo, es que la gracia divina al Señor. Qué bueno. Qué bueno de ser agradecidos y de reconocerlo. Bueno, esperamos tenerte en otra ocasión. Que los éxitos te acompañen. Gracias, Rómulo. Estamos próximos al Día Internacional de la Mujer y desde aquí, bueno, te saludamos y a todo tu equipo.